Para entender cómo llegar a la vejez con elegancia, hay que comprender que la edad cronológica y la biológica son dos cosas totalmente distintas. Es más, a eso Ben Greenfield ha dedicado toda su vida. Es uno de los mejores entrenadores personales de América. Es un famoso biohacker. Ha entrenado a los mejores CEOs, chefs y atletas profesionales del mundo. Estrellas de la UFC, NHL, la NBA y la NFL. Es uno de los mejores triatletas del mundo. Ha completado más de 120 carreras y 12 ediciones del triatlón Ironman. Es medallista de oro para Estados Unidos y completó la carrera más difícil del mundo, la Spartan Delta. Y ha entrenado con los Navy Seals. He dedicado las últimas dos décadas de mi vida a estudiar todo acerca del mundo de la condición física. Mi preparación formal es en fisiología del ejercicio. Tengo una maestría en fisiología del ejercicio y biomecánica. Esto es mi vida. Hay muchos mitos y grandes mentiras en esta industria que te hacen lastimar tu propio cuerpo. Ejercicio con dolor, destruirte hasta que la cara se ponga azul. Pero eso no es lo que se necesita para ser longevo. Es más, ni siquiera lo necesitas para sentirte bien. Entonces, ¿tienes un cuerpo como cuando tenías 20? Exacto, y el secreto es que cualquiera puede conseguir esto. Y esa es la diferencia entre tener una buena condición física e ir todavía más allá. Y también podemos cantar en la ducha para soportar el contraste de temperatura, ¿de acuerdo? I got magic in me. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Un es de la fuerza para soportar el anticолотón, en la parte superior del damnación personal,